Señor, Diana, el señor va a decidir Diana y la señorita Baygorria. Muy bien, Diana y Baygorria. Diana y Alejandra Baygorria, que fueron contra el equipo verde. Vamos a ver. No me parece nada equitativo, jefe. Bueno, señorita. Ahí está. A ver. Es una orden, señorita, no nos consulta. Vamos, Alejandra. No es equitativo. Y si fueran las postulantes. No es equitativo, jefe. Señorita Diana, por favor. Vamos a ver, Diana, rápidamente, porque acá se define el día. A ver, vamos, no, 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 este, la fuerza del muy, muy. ¿Cómo usted va a perder antes de haber participado? Claro. Vamos, Chata, vetele el poder. A ver, vamos, Ale. Coloquen sus brazos. Motívala, motívala, motívala. Vamos, Abre. A la cuenta. Vamos, Abre. Tres, dos, uno, ¡túmbate! Vamos, Abre todo, vamos a ver, muy parejos en el momento. Ajá. Este lucho de brazos, definición del combate. Alejandro Velarde. Lo Chata tiene y lo subió, ¿ah? ¡Oh, parece que va! ¡Ay, ay, ay! El caja del equipo rojo. El equipo rojo, entonces, gana esta competencia. Gana el día, mejor dicho. Exacto. ¡Exacto!